Vamos a interrumpir un momento nuestra programación porque tenemos una comunicación importante con la Asociación Civil Calandria, quienes se van a poner en contacto o ya están ya en la plataforma Meet, ¿no es cierto? Vamos a estar en una entrevista con la señorita Milus Cayucra, quien es vocera voluntaria de la campaña ambiental Pequeñas Acciones Grandes Cambios. Entonces, vamos a ponernos en contacto para entrar en diálogo con Milus Cayucra, quien es vocera voluntaria de la campaña ambiental Pequeñas Acciones Grandes Cambios, que está liderando justamente la Asociación Civil Calandria, ¿no? Conjuntamente con la Asociación Tejiendo Sonrisas y también la Unión Europea. Milusca, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, Milusca. Usted está en Radio Urubamba, que sale al aire, pues, mediante sus potentes ondas en toda la provincia de Urubamba, como también la provincia de Calca, la provincia de Anta y, bueno, toda nuestra audiencia, pues, a disposición suya. La escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo venían mencionando, venimos trayendo, bueno, estamos promocionando lo que es la campaña ambiental denominada Pequeñas Acciones Grandes Cambios, la cual es promovida por la Asociación Calandria, Tejiendo Sonrisas y la Unión Europea en el Perú. Esta campaña tiene como propósito llegar a las familias, realizar que estas familias o las personas que quizá el día de hoy nos están oyendo, que también los vamos a ir viendo en más campañas, es generar en ellos un pequeño compromiso para que ellos puedan ayudarnos contra la lucha que viene trayéndonos lo que es el cambio climático. Entonces, se les pide pequeños compromisos y estos nosotros los vamos a conocer. Perfecto, Miluska. Sabemos que en realidad la contaminación medioambiental a nivel mundial prácticamente, pues, es insostenible. De los 7 mil millones de habitantes o más prácticamente por día, cada persona produce entre 5 a 8 kilos de basura, ya sea orgánica como también, pues, inorgánica. Entonces, ¿cuáles son las acciones que está realizando la Asociación Calandria para concientizar a la población, primero local, luego regional, nacional y también internacional? Sí, muchas gracias. Sí, como lo han mencionado, hemos, bueno, producimos lo que quizá nosotros le denominamos basura, que en realidad no es así, porque lo podemos dividir, como bien lo mencionaba, en material orgánico e inorgánico. Del orgánico podemos generar alguna otra cosa, es decir, se puede reutilizar, se puede utilizar el compost. Mientras que del inorgánico podemos separar lo que son las botellas de plástico, cartones, quizá algunos de nuestros cuadernos de colegio que tenemos de años pasados, botellas de vidrio, y todo esto se puede reciclar, reusar. Y entonces, esto, por ejemplo, acá en Urubamba, se puede, la municipalidad ha estado promoviendo lo que son el reciclaje municipal, quizá esto no ha llegado aún a todos los lugares, pero ya en algunas zonas se tiene esto. Entonces, ellos van y recogen todo lo que justamente les decía, ¿no? Lo que son las botellas de plástico, los cartones, y todo, obviamente bien separado y bien limpio, porque es necesario. Eso no puede ser juntado, quizá, con los desechos que realmente generamos en el hogar. Y otra, quizá, opción que se les pueda, es comunicarse con la Asociación de Recicladores. Esto se recalca solamente para las zonas que quizá la municipalidad aún no ha llegado con lo que es el reciclaje municipal. Entonces, esto se pide lo mismo que el otro, hacer la separación correcta de botellas de plástico, cartones, de cuadernos, de botellas de vidrio. Esas tienen que estar como, nuevamente, repito y recalco, limpias y secas, para llevarlas a esta Asociación de Recicladores. Entonces, y, bueno, esta asociación o este lugar se encuentra en La Cantuta, a dos casas, antes del restaurante Don Anthony. Entonces, allí lo pueden llevar personalmente o bien la otra opción que se nos da es que podemos comunicarnos con el encargado y él puede venir a recoger. Pero se les recomienda que se junte una gran cantidad de estos, de este material para reciclar. Es decir, podemos juntarlo por un mes o quizá por más de una semana o entre vecinos juntarnos, pero tener una muy buena cantidad para comunicarnos con el encargado y se lo puede llevar. Porque no les conviene llevar poca cantidad, sino mucha cantidad. Entonces, se recomienda que se hagan juntar por un mes o por más tiempo. Y quizá también para hacer un poquito más de esto, indicarles el número de esta asociación para que quizá puedan contactarse. El número es 943-15-12-66. Le repito una vez más, 943-15-12-66. Excelente, Miluska. Esta gran campaña que ustedes realizan, aparentemente puede ser pequeña, pero para mí, personalmente, pues es una gran campaña, porque me recuerda a un antiguo adagio, a una frase muy sabia que dice que quizá no puedo cambiar el mundo, pero mis actos desde donde yo estoy quizá también puedan ser replicadas para que todos podamos cambiar al mundo. Entonces, definitivamente es bastante plausible y también merece un gran reconocimiento por parte de la población civil, como también por parte del gobierno de turno o el gobierno nacional, en cualquiera de sus instancias, ya sea en una instancia municipal, ministerial o también pues como gobierno central. Entonces, ¿cuáles son ahora las capacitaciones que se vienen próximamente, Miluska, para que podamos tener también algunas personas interesadas en inscribirse a esas capacitaciones o también participar de algunas pasantías que ustedes están promocionando? Sí, por el momento, como venimos realizando esta campaña, bueno, ya le hemos dado en mercados, hemos trabajado en las ciudades con los distintos distritos, como de Huanchas, San Sebastián, hemos estado en el Centro Histórico, también en Corca, también estamos viniendo, difundiendo el mensaje por redes sociales y medios de comunicación y también por camiones recorectores de basura. Entonces, para hacerles la invitación, más que todo, a esta campaña, la tenemos este próximo 9 de abril, vamos a estar en la Plaza Micaela Bastidas, en el distrito de San Sebastián, con el voluntariado ambiental de Leónzac, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar presentes justamente promoviendo esta campaña, Pequeñas Acciones, Grandes Cambios, y los invitamos a participar, pueden venir en familia, desde los más pequeñitos. Hemos venido recolectando los compromisos desde niños de 6 años hasta personas adultas de 86 años. Es como mencionamos, no hay edad para hacer un cambio en nuestro medio ambiente. Entonces, les hacemos la invitación para este sábado 9 de abril nuevamente en la Plaza Micaela Bastidas. Genial. Y próximamente vamos buscando más lugares. Muy bien, excelente. Definitivamente también anhelaríamos que proyecten para más adelante alguna visita a la provincia de Urubamba con estas campañas y así también compartir vuestras experiencias en la provincia de Urubamba, aquí en el Valle Sagrado de los Incas. Mirosca, sus palabras de despedida. Antes, tal vez también hacer la invitación para que puedan visitar las páginas en redes sociales o algún número de contacto con la Asociación Calandria. Sí. Bueno, la invitación nuevamente a recalcarles para este sábado 9 de abril que nos puedan visitar de manera personal. Y también esto, y la Asociación Calandria, Tejiendo Sonrisas y la Unión Europea en el Perú, también ya tiene planeado ir a visitar quizá el Distrito de Urubamba más adelante y las fechas van a estar publicadas en las páginas oficiales de la Asociación Calandria, Tejiendo Sonrisas y Unión Europea en el Perú. Y también lo pueden encontrar en lo que es el Voluntariado Ambiental de la UNSAF, que vienen siendo como aliados entre ellos. Entonces, allí podemos ubicarlos en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Mirosca Yucra. Fue Mirosca Yucra justamente vocera voluntaria de la campaña ambiental Pequeñas Acciones, Grandes Cambios de la Asociación Calandria, quien viene operando en nuestra ciudad imperial, en la ciudad histórica de Cusco. 12 del mediodía.